Bueno, uno de los protagonistas indiscutibles de esta tarde es Michael Sorkin, arquitecto y urbanista, director del programa de diseño urbano en el City College de Nueva York y director del Instituto de Urbanismo de la Academia de las Artes de Viena. Es profesor además en diferentes universidades de Estados Unidos, como Harvard o Yale, y también ha escrito numerosos libros sobre urbanismo. La verdad es que es un honor tenerle con nosotros hoy. Hoy ha accedido a que le hagamos una pequeña entrevista antes de comenzar el foro. Señor Sorkin, la sociedad ha cambiado mucho. Hay muchos movimientos migratorios. Las estructuras. Las estructuras económicas, la tecnología ha entrado en nuestras vidas. Así que, por lo tanto, los retos de las grandes ciudades de hoy en día. No son los mismos que, por ejemplo, hace 20 años. ¿Cuáles son los principales retos, los principales problemas a los que tiene que enfrentarse hoy una ciudad, una gran ciudad? ¿Cuáles son los principales problemas que la ciudad tiene que enfrentarse hoy en este momento? Ah, es una pregunta muy complicada. Es una pregunta muy complicada. Unos de los problemas más importantes que tiene que enfrentarse hoy en día es el número en crescendo de gente que vive en los suburbios, en poblados chabolistas. La tasa de crecimiento de la población es como de un millón cada semana. Y la solución, por supuesto, no es la creación de megaciudades. Muchas de estas ciudades que sobrepasan los 10 millones de habitantes son totalmente insostenibles e ingobernables. Por ello, ocurre una desigual distribución de los recursos en todo el mundo. Y la falta de un modelo apropiado para las ciudades, para toda esta gente que llega a las ciudades. Entonces, es importante tratar con las crisis de las desigualdades, por una parte. Y la creación de muchas pequeñas ciudades en las que se pueda distribuir todas estas personas que llegan de nuevo a la ciudad. En vez de construir las megaciudades. En términos de la globalización, que es de lo que estamos hablando hoy en día. Y en términos de la globalización, que es de lo que estamos hablando hoy en día. El tema es de que estas ciudades alcancen la autosuficiencia. Que se puedan sostener a sí mismas, sean sostenibles por sí mismas. O sea que quizá el urbanismo de hoy en día va más por ciudades no tan monstruos, tan grandes ciudades. Así que el urbanismo debería ser no tan grande como ahora, no en las megacitades, sino en las pequeñas ciudades, básicamente. Las ciudades son muy importantes para la producción de la cultura y para el progreso de la humanidad. Pero creo que es importante que muchas nuevas ciudades de una pequeña escala sean creados. En realidad, ahora hay algo como 500 ciudades de un millón o más. Así que estas ciudades están aumentando dramáticamente. Parte del problema es que son ciudades sin planos, por lo tanto. Y son ciudades que son dependientes de flores de recursos de muy longevamente. Lo que finalmente es una manera de organizar el planeta. Que las ciudades grandes, desde luego, son importantes para las culturas y para el progreso humano. Pero de todos modos, es necesario una más cantidad de ciudades en las que se pueda dividir toda esta masificación, básicamente. Y sobre todo, que las ciudades se construyan con una planificación por adelantado. Que no crezcan aleatoriamente. Otra manera de poner esto, o de mirar, es que si todo el planeta, si todos los ciudades en el mundo, se consumen a la misma cantidad que los españoles o los españoles consumen, la tierra de la tierra no sería suficiente. En realidad, si todos los ciudades presentes en el planeta, que es decir, 6 billones de personas, se consumen a la cantidad de los ciudades de los americanos, Y sobre todo, que el planeta consuma de una forma racional. Que si las ciudades que se crean consumen al nivel de los Estados Unidos o España, se necesitarían algo más, como dos planetas más, para hacer frente a las necesidades de estas ciudades. Entonces, que sea de una forma más sostenible, básicamente. Urbanismo sostenible. Muchísimas gracias, Michael Sorkin, por habernos contado hoy tantas cosas interesantes. Gracias, Michael Sorkin, por habernos contado muchas cosas interesantes. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.